Mis labios con tu piel Empiezas a creer Que esto es el principio de algo grande No dejas de pensar Si va a haber algo más No sirve de nada ilusionarse Pero no te digo adiós Quiero ver qué pasa Quiero ver lo que sucede Quiero ver tu cara Solo estamos tú y yo En una balanza Ponle un poquito de peso Para ver si aguanta Tengo todo el tiempo para ti Tu reloj de arena soy Solo tienes que darme la vuelta Solo tienes que hacerme sufrir Marearme un poco más El amor no existe si no cuesta No intentes comprender No pienses tanto y déjame Que te enseñe lo que llevo dentro Y empiezo a descubrir Que no pienso diferente a ti Y que cuando quieras te lo cuento Pero no te digo adiós Quiero ver qué pasa Quiero ver lo que sucede Quiero ver tu cara Solo estamos tú y yo En una balanza Ponle un poquito de peso Para ver si aguanta Tengo todo el tiempo para ti Tu reloj de arena soy Solo tienes que darme la vuelta Solo tienes que hacerme sufrir Marearme un poco más El amor no existe si no cuesta Pero tengo que admitir Que me empiezas a importar Tengo miedo de quererte Y pasarlo mal Solo pienso que esta vez No me volverá a pasar Yo disfruto del momento Tu disfruta del momento Y no me pidas más Tengo todo el tiempo para ti Tu reloj de arena soy Solo tienes que darme la vuelta Solo tienes que hacerme sufrir Marearme un poco más El amor no existe si no cuesta Solo tienes que darme la vuelta Y no me voy a avanzar Solo tienes que hacer Y no me voy a avanzar Tengo todo el tiempo para ti Tengo todo el tiempo para ti ¡Nos vemos! Gracias.